Donio, Kenia Gómez me acompaña. Kenia, varias necesidades tienen ustedes en la comunidad. También hay promesas por parte del ministro de Educación. ¿Qué tienen que decir? Buen día, pues no agradecerle a usted que haya venido aquí, verdad, a nuestro llamado. Y sí, recordarle al ministro de una promesa que hizo y también agradecerle porque él se comprometió a arreglarnos una escuela. Y ya, como pueden ver aquí al fondo, ya está reparada. Ya está reparada, nos mandó a hacer aula, nos cambió el techo, nos hizo pila. Gracias a Dios cumplió. Solo falta una cuestión de que primeramente Dios, que él se comprometió, es la canchita que les prometió a los niños. ¿Y aquí en otras necesidades? ¿Qué necesidades tienen en la comunidad ustedes? Pues mire, tenemos la necesidad del puente que ustedes pasan por ahí. Me gustaría que cuando vayan le tomen una vista ahí. Esa necesidad es muy grande más que todo. Esa es necesidad, pero como dicen, aquí es de varios esfuerzos y de varios dineros. ¿En el centro comunal también necesitan...? En el centro comunal también, pero como les digo, hay otras prioridades. La prioridad más de nosotros es el puente, que nos hagan que sea un puente hamaca. Cuando llueve es problema, quedan incomunicados. Quedamos incomunicados. Tenemos que salir por química. Si una mujer va de, como dicen, a labor, ya créanme que se queda en el camino y ahí nomás tiene su bebé, porque queda muy largo. Y mientras que aquí, solo dos minutos a la CA5, entonces necesitamos ese puente. Decían ustedes también que tienen necesidades de alumbrado público para hacer el llamado a la ENE. Pues mire, la ENE, nosotros hemos llamado, aquí se quebró un poste, los muchachos de los jugadores lo cambiaron porque la ENE nunca vino. Entonces hay muchas necesidades. ¿Para qué le vamos a decir que no hay? Sí, hay bastantes necesidades. Bueno, muchísimas gracias. Kenia Gómez, estaremos pendientes siempre de las necesidades de las comunidades. En esta ocasión, La Plazuela, ubicado en el municipio de la Vía San Antonio. Y es que es importante venir, escuchar a la gente, para que las autoridades les den respuesta a través de este importante medio como es HCH. David Matute en cámaras, con ustedes adelante. Noticias en 60 segundos. Este fin de semana, al menos 2.500 detenidos causaron...